Aplausos Música Música entregar estrés y penores a la luz de un nuevo día. En busca de desvío, por la huella de la vida, enfrentarme sin temor, con la calma mudacía. Y se llenó con historias, culturas y maldiciones. Luego viene su recuerdo, y su canción de despedida, y recuerda la noche, que el mundo se va a olvidar. Ya, que el mundo se va a olvidar. La mañana me despierta, que el mundo se va a olvidar. Y si vuelves vida mía, mi discurso de poema, es un grano de Andalucía, y me busco por las calles, y la gente el ritmo en vía. Y de nuevo por las noches, esta calma mudacía, y aquí son historias, culturas y maldiciones. Luego viene su recuerdo, y su canción de despedida, que el mundo se va a olvidar. Y de nuevo por las noches, que el mundo se va a olvidar. Y de nuevo por las noches, que el mundo se va a olvidar. Noche a noche, yo me encuentro en este punto. Noche a noche, yo me encuentro en este punto. y si se va a olvidar. Que el mundo se va a olvidar.